Música Buenas tardes, con su veña señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. El Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática se pronuncia a favor del dictamen de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Economía, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley aduanera, de acuerdo a los objetivos que alcanzan las reformas de dicho ordenamiento legal. Cabe destacar en el documento la incorporación de adecuaciones y propuestas en las que el propósito ha sido concidir con facilitar el comercio, impulsar la modernización de las aduanas, la inversión en infraestructura y la actualización e incorporación de mejores prácticas y procesos en materia aduanera. Se ha previsto en el presente dictamen que en todo momento el ingreso y salida de mercancías se realice en apego a los mecanismos que la seguridad nacional demanda, fomentando al mismo tiempo la transparencia y simplificación de trámites relacionados con el comercio exterior. Por lo tanto, es indispensable contar con un marco normativo claro y transparente, reconociendo el uso de medios tecnológicos a través de los cuales se promuevan las importaciones y exportaciones, se impulse la apertura comercial para usuarios del comercio exterior y se establezca el intercambio de información entre autoridades de forma ágil a través de sistemas electrónicos. Entre los avances que se reconocen al presente dictamen, se pueden enumerar las siguientes. Uno, se establece que el almacenamiento y custodia gratuita de las mercancías en recintos fiscalizados que se encuentren en adanas de tráfico marítimo será por siete días en lugar de cinco. Se establece que el representante legal que promueva el despacho de mercancías deberá estar al corriente de sus obligaciones fiscales, ser mexicano, acreditar relación laboral con la empresa y acreditar experiencia y conocimientos en materia de comercio exterior. Adicionalmente, se establecen obligaciones a los representantes legales que hagan el despacho aduanero y aquí no hay que buscarle la trampa ni el engaño, no es esto. Se busca acabar con el monopolio de los agentes aduanales y de crear una nueva figura que tenga las responsabilidades sin contar con las patentes, pero sí las obligaciones que hoy actualmente tienen los representantes aduanales, quienes por cierto las patentes son hereditarias y hoy con esta reforma lo dejan de ser. Ahora sí verán lo que los maestros sienten para presentar examen y perder sus plazas. Excepción de responsabilidad solidaria, salvo cuando se utilicen los servicios de un agente aduanal y este no resulte responsable. Se establece la obligación para que el SAT publique las reglas de carácter general en las que se establecen los lineamientos para la aplicación de los exámenes para los agentes aduanales. Se establece la excepción de que cuando se altere sólo información estadística no se inicie la cancelación de la patente. Se establece que la sanción pecunaria no sea uniforme para los tres supuestos de infracción cometidos en el artículo 184A y están contenidos en el artículo 184B. Se diferencian las multas dependiendo de la infracción. Por último, se establecen los registros fiscales estratégicos, se extiendan más allá de las colindancias de los estados fronterizos. Esto va a permitir que estados que no sean colindantes con estados fronterizos puedan gozar de estos beneficios y crear competitividad y generar empleos. Amigos diputados, amigas diputadas, las reformas que hoy empezamos a discutir en el Pleno en materia hacendaria y fiscal en este paquete para el 2014 no son varita mágica para resolver todos los problemas económicos por los cuales atraviesa nuestro querido México y atraviesa la mayoría de los países del mundo. Pero sí contribuirán en buena medida y por eso vamos en pro a crear mecanismos que nos ayuden al mejor desarrollo de la nación. Por tal motivo, pedimos a nombre del grupo parlamentario del PRD el voto a favor de esta propuesta. Muchas gracias por su atención.